¿Qué tal? Muy buenas, jornada 29 de Liga, terminó el fin de semana, Guille, un fin de semana muy movidito, con muchas noticias, pero que sobre todo terminó con un resultado, vamos a decir, impactante y para el recuerdo, ¿no? 0-4 del Barça alentando. Sí, histórico, lo que hizo Xavi ayer, no nos lo esperábamos casi ninguno, así que bueno, el vídeo de hoy es de la jornada, pero va a girar, va a ser en torno a ese partido, Madrid-Barça, que acabó con un resultado sorprendente. Y vamos ya a verlo y vamos a ver la clasificación porque no ha cambiado mucho y sí ha cambiado, empieza a vérsele al Madrid un poquito más cerca, el Sevilla pinchó y por eso no se acerca, solo se acerca un punto porque empató frente a la Real, pero lo que está claro es que Barça y Atlético de Madrid siguen fuertes, empiezan a acercarse a la segunda plaza y entre comillas a la primera, Guille, Atleti-Barça, es que no falla, ¿eh? Sí, llevan una muy buena racha, desde luego, si nos ponemos a repasar las clasificaciones de los últimos cinco vídeos de este tipo, cada vez vemos como el Madrid, o sea, el Barça y el Atleti van subiendo un poco más y esa diferencia se va, bueno, empiqueñeciendo entre Sevilla, Madrid y el resto. Guille, por el resto, el Villarreal pinchó también, la Real empató ante el Sevilla, es decir, el Betis también empató, esa lucha por la Champions se mantiene más o menos igual y en la zona 2, cosa que cae de descenso, que es una noticia buena y que la repasaremos ahora, así que nada, vamos a ver el semáforo. Y el verde de esta jornada era bastante evidente, Guille, lo tenía que ser el Barça, ganó el Clásico y no solo ganó, sino que ganó cero goles a cuatro y con una imagen, bueno, de ser muy superior al Madrid y de haber podido meter incluso más goles que los cuatro que cogió y ahí lo vemos, primera gran noche de Xavi asaltando el Bernabéu y bueno, pues dejándolo en esas noches del 0-5, del 5-0 en su día, el 2-6, entra en ese tipo de partidos. Las hizo como jugador y ahora a la primera lo ha hecho el entrenador, ¿no? Goleaba que pudo ser mayor, seguramente hablamos de un partido que pudo terminar 0-5, 0-6, 0-7 y ahí nos vamos a quedar y que Xavi, digamos, ganó una batalla táctica y campal a Ancelotti, ¿no? Le plantó un partido muy bueno, muy difícil de defender, Ancelotti además no estuvo precisamente fino y también falló mucho a brocha gorda, ¿no? A grosso modo y salió, pues digamos, un cote molotov para el Madrid, un Madrid que cayó con esperpéntico, podríamos decir, totalmente en el Clásico y digamos que esta victoria de Xavi, por eso es el verde, es la conquista de Xavi del Bernabéu y la conquista de Xavi de ganarse a pulso el, digamos, el lema de buen entrenador o de entrenador real y de entrenador del que es una realidad. Había mucho ateo con Xavi, mucho escéptico, la gente no sabía si Xavi era una verdad, si solo se han parado en Dembélé, algunos lo teníamos claro, otros no, pero bueno, yo creo que ya, digamos, hay un poquito de guía de consenso en que Xavi le ha cambiado la cara al Barça, que este Barça tiene proyecto y que, hombre, la distancia contra el Madrid es muy difícil, pero que tiene todas las aparatas el Barça de quedar segundo o tercero el día. Sí, desde luego, yo creo que lo has dicho todo, el Barça ayer dio una pariza al Madrid y evidentemente, bueno, pues es para anotarlo. El amarillo Guille es la Real Sociedad, se lo hemos dado porque es verdad que jugó bien en el Pizjuán, un partido evidentemente muy complicado, pero que no consiguió ganar y es una vertiente que ya se le está dando muchas veces a esta Real, que es que juega bien, que propone, pero que tiene muy poco gol, ahora encima con la lesión de Oyarzabal, que va a ser larga, que es complicada, bueno, es una noticia difícil para el equipo y es que la noche del Pizjuán se vio perfectamente que la Real generaba, generaba y generaba, pero a la hora de marcar... Sí, se vio que Oyarzabal no estaba, no va a estar en siete meses por una lesión en el cruzado, Isaac fue suplente y cuando entró tampoco pudo marcarlas. Digamos que amarillos son los dos, Sevilla y Real, pero el Sevilla es un amarillo casi rojo y la Real es un amarillo casi verde, ¿no? Por lo menos lleva un poquito más a la esperanza el buen rumbo o el mejor rumbo ahora remontando del equipo. Sevilla y Real no tienen gol, ¿eh? Y es un buen reflejo de lo que cuesta meter gol en esta liga y lo que cuesta ser competitivo arriba, digamos, a largo plazo. Muy difícil, es muy difícil eso. Venimos a ver que si consigue remontar un poquito y también si emerge la figura de Isaac, que creo que tiene que ser importante en este final de temporada. Y ya el rojo, pues se lo hemos dado a Madrid, porque es verdad que se lo pudimos dar a la vez, al Mallorca, que entrará también después. Hay varios equipos en la zona de abajo que están mal, pero bueno, es que perder 0-4 en tu campo ante el rival con un partido tan malo, además yo creo que sobre todo el rojo tiene que ir para Ancelotti, tiene que ir para Lava, tiene que ir para Militao, porque jugaron francamente mal. Jugaron francamente mal. Y yo la pregunta que me hago, que realmente todavía no sé responder, es qué hay detrás del brillo de Benzema, o qué hay detrás del brillo de Benzema, Vinicius y Modric. Realmente el Madrid tiene una plantilla que no le da para competir contra grandes, a qué altura está ahora mismo ese trío Casemiro-Cross-Modric a largo plazo, en 42 y jugando 50 partidos cada temporada. Hay que verlo, pero la verdad que ayer el partido de Casemiro, Carvajal, Militao, Álava, Fnacho, te da para pensar y repensar en que a lo mejor hace falta ahí unos nombres, a por lo menos algunos cada año. Y vamos con el premio de la remontada, ya sabéis, cada vez que hay un clásico, un derbi o algo importante, podemos repetir equipo, nos tomamos la licencia de repetir equipo, y el entrenador no podía ser otro que Xavi. Lleva 11 partidos sin perder en primera división, lleva 6 victorias consecutivas, le metió 4 al Atlético, le metió 4 al Athletic, le metió 4 en el Bernabéu ayer al Real Madrid, y la verdad es que Xavi está empezando como técnico, tú ponías su nacimiento, ese gran nacimiento de un gran Xavi contra un rival fuerte, contra un rival grande, ganó al Villarreal, es decir, los duelos directos, Guille, a Xavi no se le están dando nada mal, y por eso es el entrenador de la semana, y seguramente del mes. Sin ninguna duda, tenía que serlo esta semana seguro. Guille, el MVP también es del Barça, ya como tú bien decías, vamos a sacar bastantes de ahí, porque fue el mejor equipo del fin de semana, y es Aubameyang. Siempre dijo que quería tener grandes noches en el Bernabéu, no sé si las quería así, no sé si las quería vestir de blanco o de blaugrana, pero desde luego que ayer la tuvo, con su celebración además a lo, bueno, Dragon Ball, marcando dos goles existiendo, siendo partícipe en gran parte de las jugadas del Barça a nivel ofensivo, buen partido de Aubameyang, que se confirmó como uno de los grandes delanteros. Qué pelotazo, eh, casi a gol por partido está saliendo Aubameyang, desde que llegó a Barcelona, nadie confiaba en él, y yo por lo menos no confía en que me hiciese tanto gol, y sobre todo tan pronto, y lo bueno es que se queda un año más en el Barcelona. Vamos con la revelación, que es, y yo lo digo con muchísima alegría, el Cádiz de Sergio, el Cádiz de todo el equipo, porque ayer el Cádiz gana un partido en el descuento, casi en el pitido final, casi sobre la bocina, ese día que el baloncesto, en el 91, una jugada de Bacha Espino por la izquierda, le cae a Lucas, Lucas para Rubén Sobrino, y Rubén Sobrino casi cayéndose, haciendo un esfuerzo heroico, mete el gol que levanta a todo el Carranza, el nuevo Mirandilla, como se le llama ahora, y que da al Cádiz tres puntos importantes, el Cádiz Guille está fuera del descenso, ese es el que está solo a un puntito del Mallorca, pero también a un punto de Bernada del Getafe, que está más arriba, os quito el Cádiz, que con siete puntos de los últimos doce, ha salido el descenso, y la verdad que vaya alegrón, para un equipo que yo creo sinceramente, que solo está apareciendo. Sí, está jugando bien además, o sea, últimamente viene a hacer partidos gordos, importantes, y aunque no ganaba, ya lo decíamos, que así es la fórmula, y mira, ya se vio ganando todo un millón real. Estaba llorando Ledesma, llorando Rubén Sobrino, sobre el césped, o sea, increíble. Increíble, Guille, la antítesis, el equipo malo, la decepción de esto, es el Mallorca, lleva cinco derrotas consecutivas, no levanta cabeza, bueno, veremos a ver dónde acaba este equipo, porque es verdad que en calidad, yo creo, que no debería bajar, en calidad de plantilla, tiene jugadores que individualmente son buenísimos, fichaje de Muriqui también, bueno, yo creo que le ha sentado bien al equipo, pero la realidad es la que es, que es que pierde muchos partidos, que ya está en descenso, que está metido ahí, y que tiene que mejorar, así que es la decepción de este equipo. Y vamos ya con el once, Guille, en línea de tres, como siempre, atrás y en portería, había dónde elegir, Courtois hizo un partidazo, Maximiano también, hemos elegido a David Soria, que paró todo. Sí, es verdad que Maximiano para un penalti muy bueno, Courtois le mete en cuatro, pero hace un partido bastante bueno, hemos elegido a David Soria, porque fue, digamos, el culpable, de que de Getafe, no llegase vacío a Madrid, procedente de San Mames, hizo, hizo un partidazo, lo dijo, Quique Sánchez Flores, en rueda de prensa, lo dijo Marcelino, en rueda de prensa, el punto del Getafe, en realidad es el punto de David Soria, porque vaya paradones se hizo. Vigente finido, la verdad que sí, en línea de tres, Guille, hemos cogido a Araujo, que espectacular, su partido en el Bernabéu, a Yuri con gol, y a Reinil lo mandaba, que es verdad que a lo mejor, no brilla como el que más, pero está haciéndolo muy bien, desde que ha llegado a la ley. Qué bueno es defendiendo, Reinil lo mandaba, cómo se pone en cada partido, súper concentrado, focus, ahí, súper motivado, y qué bien defienden, en uno contra uno, se vio con Cristiano en el Trafford, y se vio también en Vallecas, este fin de Yuri, que podemos decir, ha vuelto, y ha vuelto siendo ofensivo, con motor, con mucha velocidad, y marcó gol, por eso entra en el once, y Araujo, en realidad el Barça, podríamos haber puesto, a casi todos en la defensa, pero es verdad que Araujo, hace otro partidazo bestial, frente a Vinicius, y es que, tiene pinta de central, de época la verdad. Desde luego que sí, encima con gol, tiene llegada, es espectacular. Guille, hay mucho jugón, ya a partir de ahora, ya te lo digo, que hemos metido bastantes, en el centro del campo, que podrían ser casi delanteros. Me gusta mucho el centro del campo. Dembélé, Guedes, Darder, y Koke, que también marcó gol con el Atleti, lo necesitaba, el capital. Sí, lo necesitaba y además, está mejorando mucho, a mí me da preocupada, que me gustó un montón, el año pasado también, y ahora ha vuelto a ser el Koke, que más nos gusta, ¿no? Y no es casualidad que vuelva, el mejor Atleti, con el mejor Koke, o sea que, ahí dejamos en la reflexión, Darder, por decirte un dato, lleva 10 goles, en esta temporada, 3 goles, 7 asistencias, un gol, de cada 3 en español, Darder, lo marca, o da la asistencia, es decir, monumental, Guedes, 3 puntos más con su gol, y Dembélé formó el taco, en el Bernabéu, y ya la gente del Barça, obviamente quiere que se quede, porque está demostrando otra vez más, que cuando quiere, es un jugadorazo brutal. Para no quedárselo, Guille está jugando muy bien últimamente, arriba, dos más del Barça, Ferran y Aubameyang, partidazo de ambos, ya lo hemos comentado, y el vuelo de Budimir, que llegó a Osasuna este año, que lo hizo muy bien el año pasado en Mallorca, y que está, poquito a poco, volviendo a coger ese nivel que queríamos. Sí, la verdad que sí, la temporada pasada fue mejor de Budimir en primera, marcando mucho gol para Osasuna, y esa temporada, no se ha metido tanto gol con Arrasate, la temporada pasada no tenía casi, digamos, alternativa, ahora también está en Chimi Ávila, está aquí en García, que llegó de Leibar, es decir, se consolida, que aquí en Budimir en Osasuna, y hay que decirlo, muy buen delantero, que ya nos parecía en segunda, ya nos pareció con el Mallorca en primera, y lo está demostrando con Osasuna, por segundo año consecutivo. Desde luego que sí, ya llegamos aquí el 11 de la jornada, esta semana más fútbol, hay parón de la Liga, vuelve a las elecciones, y vamos a ver.